¡Suscríbete al canal! Levanta la pelota Macías, se terminan las garras de vivir en la tribuna, el hombre de tipo imperturbable, todo lo antes, y van mirando para otro lado, el maestro de la suspensión, y el trasnado de la lentitud, Macías, se terminan las garras de vivir en la tribuna, el hombre de tipo imperturbable, todo lo antes, y van mirando para otro lado, el hombre de tipo imperturbable, todo lo antes, el mal interior de la derecha es nada, pasa, Hugo Bd le encuentra a la derecha, y pone el pase del amor, genialita, mi señor, comentarista de lo ché, bueno, a ver Luchito, vamos pilar solo a la liga, vamos con el E.G., mi querido Diego Lucho, gol de liga, vamos, el con el E.G., gol de liga, y el resto nos paro de juntar, mi querido Diego Lucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!